Después de 18 años de exilio, el avión que transporta a Juan Domingo Perón está por aterrizar en territorio argentino. Más de 2 millones de personas peregrinan hasta las inmediaciones del aeropuerto de Ceiza. La multitud está conformada por las distintas facciones del peronismo. En el aire se mezclan la alegría con la tensión que existe entre los distintos grupos que intentan ubicarse cerca del palco donde hablará Perón. Héctor Cámpora intuye que sus días en el gobierno están contados. Para algunos, había llegado al poder para preparar las condiciones del regreso de Perón. Otros pretenden que se quede y encabece las reformas que el país necesita. Cámpora se debate entre su lealtad a Perón y su proyecto presidencial. Hector José Cámpora Cámpora nació el 26 de marzo de 1909 en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. A la edad de 20 años, interesado por la carrera de medicina, intentó ingresar en la Universidad de La Plata, pero no fue aceptado. Esto lo llevó a la ciudad de Rosario, donde inició sus estudios. En ese marco, tuvo su primer contacto con la política. Participó de una huelga universitaria que terminó con el cierre de la institución durante un año. Cámpora optó por trasladarse a la provincia de Córdoba, donde cursó la carrera de odontología. A pesar de no pertenecer a ninguna agrupación política, fue elegido como presidente del centro de estudiantes. En 1933 concluyó los estudios y se trasladó donde residía su hermana, a San Andrés de Giles, en la provincia de Buenos Aires. Allí ejercería su profesión. Desde aquel año y hasta 1937, alternaba sus días entre el trabajo y la presidencia del Club Almafuerte. El 15 de abril de 1937, contrajo matrimonio con la joven María Georgina Cecilia Acevedo. El 4 de junio de 1943, un golpe militar derrocó al presidente Ramón Castillo. Para ese momento, eran muchos los argentinos que albergaban la esperanza del fin del fraude y de los negociados conservadores. Desde el nuevo gobierno, se enviaban emisarios a los pueblos en busca de hombres con prestigio local, no identificados con ningún partido político. En San Andrés de Giles, Héctor Cámpora era quien cumplía con los requisitos. El 16 de agosto de 1944, fue nombrado comisionado municipal por el gobierno que intervino la provincia. Entre los militares que formaban parte del gobierno nacional, se encontraba un hombre que se diferenciaba del resto. Juan Domingo Perón. Desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, llevaba adelante una tarea de integración de los trabajadores y sus dirigentes a la política. El 12 de octubre de 1944, Perón participó de la inauguración del Policlínico Ferroviario en la localidad bonaerense de Junín. Fue allí donde conoció a Cámpora y con el paso de los meses, lo convenció para que se sumara al proyecto político que consolidaba desde la Secretaría. Para 1945, Perón ya era un referente político indiscutido. En septiembre de ese año, la oposición impulsó una marcha multitudinaria que haría estallar la crisis política del gobierno. El 9 de octubre, el presidente Farrell, presionado por grupos de las Fuerzas Armadas, obligó a Perón a renunciar a todos sus cargos. Luego, fue trasladado a la isla Martín García como prisionero. Esta decisión de la cúpula militar hizo detonar el descontento popular. El 17 de octubre de 1945, miles de argentinos y argentinas se manifestaron en todo el país. En San Andrés de Giles, un mitín sacó de su casa a Héctor Cámpora, quien ofreció un discurso de apoyo al depuesto militar. Ese mismo día, Perón fue liberado y por la noche, habló a la multitud. La salida del conflicto por vía electoral se volvió inminente. Cámpora fue propuesto como candidato a senador provincial por el Partido Laborista y a diputado nacional por el Partido Independiente. Estas agrupaciones, junto con la UCR, Junta Renovadora, postularon para la presidencia a Juan Domingo Perón. Durante el desarrollo de la campaña, Cámpora se convirtió en la persona de confianza de Perón y, sobre todo, en la de su esposa, Eva Duarte. El 24 de febrero de 1946 se realizaron las elecciones presidenciales y, con el rotundo triunfo de la fórmula de Perón, Héctor Cámpora se consagró como diputado nacional. El 1 de mayo de 1948, Cámpora fue elegido presidente de la Cámara de Diputados. Ese mismo día, Perón anunció su plan para reformar la Constitución Nacional, adecuándola a la nueva realidad que vivía el país. Durante el tratamiento de la convocatoria y en la Asamblea Constituyente, Cámpora tuvo un papel político central en hacer cumplir los designios del presidente. En adelante, tendría la difícil tarea de conducir una Cámara en continuo conflicto entre opositores y oficialistas. El 26 de julio de 1952, millones de personas sufrieron una triste pérdida. Ese día, falleció Eva Duarte de Perón. Cámpora presidió una comisión para homenajearla. Además, se le encomendó construir un monumento para su descanso final. En esa tarea, estrechó vínculos con el hermano de Eva y secretario de Perón, Juan Duarte. En abril de 1953, y en medio de diversas acusaciones de corrupción, Juan Duarte fue encontrado sin vida. La pericia determinó que se trató de un suicidio. Cámpora no salió ileso de esta situación. Sectores dentro del peronismo, entre los que se destacó el vicepresidente Alberto Teyser, buscaron desplazarlo del poder. Finalmente, en 1953, perdió la presidencia de la Cámara. Pocos meses más tarde, y hasta cumplirse el fin de su mandato como diputado, Cámpora fue enviado a una gira por Europa y por América en carácter de embajador plenipotenciario. Tras su regreso al país a comienzos de 1955, mantuvo una relación personal con Perón, pero sin ejercer ningún cargo político. El 16 de septiembre de 1955, militares y civiles dieron un golpe de Estado instauraron el gobierno de facto autodenominado Revolución Libertadora. La caída del mandatario marcó el inicio de la proscripción del peronismo. Mientras Perón recorría en su exilio distintos países de América Latina, Cámpora fue encarcelado y acusado de traición a la patria. En 1956, se lo confinó al penal de Ushuaia. Más tarde, fue trasladado a Río Gallegos, de donde logró fugarse y el 18 de marzo de 1957, llegó a Chile. En 1958, luego de la asunción de Arturo Frondizi como presidente, Cámpora regresó al país. Durante el exilio español, Perón se había casado con María Estela Martínez. Desde 1961, la pareja se estableció en su quinta 17 de octubre, ubicada en el barrio madrileño Puerta de Hierro. Ese mismo año, Cámpora viajó a España para reencontrarse con Perón. Desde entonces, se encargó de mantenerlo informado sobre las tareas de organización del movimiento peronista ante el posible levantamiento de la proscripción para las elecciones a gobernador de 1962. Hacia 1965, Cámpora volvió a ocupar un cargo político y lo hizo como concejal de su pueblo, San Andrés de Giles. Durante el gobierno militar de Juan Carlos Zonganía, las tensiones sociales, políticas y económicas aumentaron, como producto de su intento de superar la inestabilidad política, nacida de la proscripción del peronismo, prohibiendo toda manifestación política, aplicando un programa económico favorable al capital extranjero y ejerciendo una fuerte censura sobre las expresiones artísticas y culturales. contrariamente a lo esperado, esto provocó que fueran cada vez más los que luchaban por el regreso de Perón como solución a todos los problemas del país. Hacia noviembre de 1970 y durante el gobierno de facto de Roberto Livingstone, se produjo un hecho importante. Ricardo Balvin, líder de la UCR y el delegado de Perón, Daniel Paladino, unidos a otros partidos, publicaron el documento llamado La Hora del Pueblo. En él, reclamaban al gobierno militar una salida electoral, el fin de la proscripción, la redistribución del ingreso y la defensa del mercado interno. El 10 de agosto de 1971, Perón nombró a Héctor Cámpora como su nuevo delegado personal. Su objetivo sería lograr una salida política negociada o provocada por la fuerza del gobierno militar de Alejandro Agustín Lanuce. Sin embargo, el presidente se resistía a dejar el poder y mediante el llamado Gran Acuerdo Nacional buscó instaurar la condena general a las organizaciones armadas que surgieron luego del Cordobazo de 1969. De esa manera, conseguiría para las Fuerzas Armadas un papel tutelar en el futuro gobierno democrático. Lanuce negoció con Perón que estaba en Madrid vía Cámpora, pero las conversaciones no tuvieron éxito. Tiempo después, el líder peronista le encargó a su delegado la conformación de un amplio frente político que reuniera varias fuerzas. El resultado fue el Frente Cívico de Liberación Nacional, Fresilina. En julio de 1972, Lanuce estableció una ley electoral que impedía la participación de Perón en las elecciones residenciales. En noviembre de 1972, después de 18 años de ausencia, Juan Perón volvía a pisar suelo argentino. Durante su corta estadía, se reunió con Ricardo Balbín con miras a firmar un acuerdo de convivencia entre sus partidos. Para representar a Perón en las elecciones, era necesario alguien de gran lealtad. Cámpora, quien fue apodado el Tío por las agrupaciones juveniles, era el hombre indicado. La fórmula del Frejuli se completó con Vicente Solano Lima como candidato a vicepresidente. Hacia 1973, el movimiento peronista estaba conformado por distintas facciones. Por un lado, se encontraban los históricos, eran los dirigentes de los primeros tiempos y algunos que se sumaron en los años de proscripción. Por otro lado, estaban los líderes sindicales, quienes mantenían un fuerte recelo hacia Cámpora. Por último, se encontraban los jóvenes aunados en la llamada juventud peronista y montoneros. Para ellos, se trataba de la llegada al poder de un líder revolucionario capaz de conducir el proceso de liberación nacional. En las elecciones celebradas el 11 de marzo de 1973, la fórmula Héctor Cámpora Vicente Solano Lima obtuvo el 49,5% de los votos. Aquel hombre que había ingresado en la política de la mano de Juan Domingo Perón, que durante tantos años había militado a su lado y que, como otros dirigentes, había conocido la cárcel, se convertía ahora en presidente. El 25 de mayo de 1973, Héctor Cámpora asumió su cargo y dio un discurso en el Congreso Nacional. Durante aquella jornada, Cámpora estuvo acompañado por los presidentes de Chile, Salvador Allende y de Cuba, Osvaldo Dorticós, que fueron ovacionados. Mientras se realizaba el acto de asunción, en los alrededores de la Casa de Gobierno había una multitud de más de 200.000 personas. Los cánticos contra los militares se escuchaban constantemente. La tensión creció al punto de provocar una dura respuesta por parte de la policía que abrió fuego sobre los presentes. La llegada de Lanús se desató la ira de los manifestantes y la represión reapareció. El saldo fue de varios muertos y heridos. Finalmente, la situación se normalizó cuando los militantes de la juventud peronista se hicieron cargo de la seguridad del acto. En su discurso de asunción, expresó que había llegado la hora de Perón. También se encargó de reconocer a la juventud maravillosa. Luego, entregó un proyecto de ley de amnistía para todos los presos políticos encarcelados durante la dictadura militar. Pero al término del acto, muchos de los presentes se encaminaron hacia la cárcel de Villa de Voto. A ellos se sumaron militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo y otras organizaciones no peronistas que no habían estado en la Plaza de Mayo. Cuando la manifestación llegó al penal, parecía que iba a culminar en una toma de la cárcel. Desde el gobierno se decidió ignorar la sanción de la ley de amnistía y se ordenó la inmediata liberación de todos los presos políticos. Mientras Cámpora iniciaba su gestión, Perón trazaba su plan de acción desde Madrid. Su objetivo era regresar a la Argentina con el nuevo gobierno en pleno funcionamiento para impulsar su proyecto y profundizar el acuerdo político con las demás fuerzas de la oposición, especialmente la UCR. Además, deseaba imponer su conducción dentro del movimiento justicialista. Por su parte, Cámpora debía armonizar al heterogéneo movimiento en el poder. Nombró dos ministros cercanos a la tendencia revolucionaria, tres representantes del sector histórico del peronismo. Un lugar fue para el grupo de sindicalistas y otro para un miembro de la derecha. Este último era José López Rega, el hombre de confianza de Perón durante los años de exilio, quien se había ganado un lugar central en el movimiento. La participación de las distintas ramas del peronismo en el gobierno no logró evitar los conflictos. Para la tendencia revolucionaria que dominaba las gobernaciones más importantes del país, había que defender al presidente. Mientras que el resto no olvidaba el lema de campaña. Campo era el gobierno, Perón al poder. A nivel económico y siguiendo las directivas de Perón, el 6 de junio de 1973 se firmó el denominado Pacto Social. Este fue un acuerdo entre el Estado, la CGT y la CGE que buscaba mantener el crecimiento económico estable poniendo límites a las demandas de trabajadores y empresarios para frenar la inflación. El acuerdo también buscó fomentar la exportación agrícola y nacionalizar el comercio internacional. Para garantizar el éxito del Pacto Social, el gobierno estableció un aumento salarial del 20% junto a la suspensión durante dos años de cualquier negociación salarial. sin embargo, este plan no era lo que esperaban los sectores combativos y exigieron medidas. Con Cámpora en el gobierno, Perón decidió que había llegado el momento de volver a la República Argentina. Los sectores de la derecha peronista y el sindicalismo ortodoxo se encargaron de organizar el acto de recibimiento. El 20 de junio fue el día elegido para su regreso definitivo al país. Desde las primeras horas de la madrugada, dos millones de personas se movilizaron hacia el aeropuerto de Ceiza para reencontrarse con Perón después de 18 años. La euforia se mezcló con la violencia y los conflictos internos no tardaron en comenzar. Hacia las últimas horas de la tarde, la superioridad bélica de los ortodoxos se impuso a la superioridad numérica de la tendencia revolucionaria. El avión que traía a Perón descendió finalmente en la base de la Fuerza Aérea de Morón. La convulsionada jornada dejó como resultado varios muertos y cientos de heridos. Al día siguiente, Perón habló al país por cadena nacional. En su discurso dejó en claro su apoyo al sector sindical ortodoxo, al que definió como la columna vertebral del movimiento. La fuerza del conflicto desatado fue utilizada por López Rega y sus seguidores para afianzar su influencia dentro del peronismo. Héctor Cámpora, hasta ese momento la figura clave del movimiento, ya no era la persona que podía pacificar la situación. Era tiempo de concretar el lema de la campaña que llevó a Cámpora al poder y que Juan Domingo Perón ocupara su lugar en la conducción del país. Tras 49 días de gestión, Héctor Cámpora presentó su renuncia. Se convocó a elecciones anticipadas, mientras que el expresidente fue enviado a México como embajador. La elección del compañero de fórmula de Perón desató nuevos debates dentro del movimiento. Con el fin de aplacar la controversia, Perón eligió a su esposa, María Estela Martínez, para ocupar la vicepresidencia. En los comicios del 23 de septiembre de 1973, la fórmula Perón-Perón obtuvo el 62% de los votos contra el 21% de la fórmula radical Ricardo Balbín Fernando de la Rúa. De esta forma, Juan Perón se preparaba para iniciar su tercera presidencia. El tercer periodo presidencial de Perón comenzó en un contexto absolutamente distinto a los anteriores. En el marco del enfrentamiento interno del peronismo, que cada vez era más cruento, un comando montonero mató a José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT y hombre de gran cercanía con Perón. La derecha del partido y los sectores sindicalistas no se mantuvieron indiferentes. Redoblaron su influencia sobre Perón y lograron que los puestos claves del nuevo gabinete quedaran en manos del sindicalismo y de hombres de López Rega, quien se mantuvo al frente del Ministerio de Bienestar Social. El contraataque de los grupos ortodoxos se materializó a través de una nueva ley sindical. Esta limitó la influencia de los sectores de la izquierda dentro de las organizaciones sindicales. También modificó el Código Penal para autorizar la represión de las actividades de todo grupo considerado subversivo. Las presiones políticas contra legisladores, intendentes y gobernadores relacionados con la juventud peronista y montoneros aumentaron y fueron obligados a renunciar. Sus lugares fueron ocupados por dirigentes afines al sindicalismo y a López Rega. Al año siguiente se conformó un grupo parapolicial cuyo objetivo era reprimir ilegalmente a los militantes de izquierda. Esta agrupación llamada Alianza Anticomunista Argentina o AAA funcionaba de forma clandestina en los sótanos del Ministerio de Bienestar Social. El encargado de conducir sus operaciones era López Rega. El primero de mayo de 1974 los jóvenes se acercaron a la Plaza de Mayo con la intención de ser escuchados. Los cánticos reflejaban el malestar que les causaba el nuevo entorno del general. Las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos inderves pretenden tener más mérito que los planteamientos a los jóvenes. A partir de aquel momento la relación entre la izquierda peronista y el líder del partido fue irreconciliable. Con el fin de recomponer su liderazgo el 12 de junio Perón convocó a sus seguidores en una nueva concentración. Allí se presentaron sólo los militantes de los sectores sindicales y otros afines a López Rega. El presidente se dirigió hacia la multitud detrás de un grueso vidrio blindado. Tenía un atentado contra su vida. Mientras la situación política se deterioraba el ministro de Economía José Bergelbart se encargó de frenar los continuos aumentos de precios además de estimular algunas exportaciones industriales sumada a los problemas dentro del movimiento la salud de Perón empeoraba día a día. El 29 de junio decidió delegar el poder en su esposa quien anticipó su regreso de una gira diplomática por Europa. El 1 de julio de 1974 Juan Domingo Perón falleció. el país quedó inmerso en un profundo dolor y desconcierto. Se había ido el único que podía conducir el país en medio de la turbulencia. Por unos pocos días los distintos sectores del peronismo dejaron de lado sus diferencias para despedir los restos de su líder. Con la muerte de Perón terminaba una etapa de la historia argentina. El 4 de julio de 1974 Héctor Cámpora viajó a México y desde allí declaró su intención de convertirse de nuevo en presidente. Esa idea preocupó a los hombres de Isabel y López Rega quienes lograron expulsarlo del partido el 22 de abril de 1975. El 24 de marzo de 1976 un golpe militar liderado por el teniente general Jorge Rafael Videla el almirante Eduardo Emilio Macera y el brigadier general Orlando Ramón Agosti derrocó a la presidenta. Cámpora consciente de que su vida corría peligro pidió asilo político en la Embajada de México en Buenos Aires. En aquel momento su salud se encontraba gravemente afectada por un cáncer de garganta. Durante tres años el gobierno militar se negó a permitir su salida del país. Finalmente en noviembre de 1979 el gobierno militar lo autorizó para viajar a México. A pesar del cáncer terminal publicó la carta abierta a los argentinos. En ella expresó la necesidad de recuperar la democracia para mejorar el país. El 11 de agosto de 1980 en la reunión de la Asociación Latinoamericana para la Defensa de los Derechos Humanos denunció las violaciones a esos derechos cometidas por la Junta Militar Argentina. Finalmente el 19 de diciembre de 1980 Héctor José Cámpora falleció en la localidad mexicana de Cuernavaca. Muchos jóvenes peronistas lo apodaron El Tío el hombre mayor que supo ser la mano derecha de Perón y que tenía una excelente relación con ellos. Representó un puente de diálogo entre la vieja guardia peronista y las nuevas generaciones quienes buscaban su lugar en la política. Sin embargo eran pocos los dispuestos al diálogo en aquellos momentos. Gracias a su lealtad y desempeño político Cámpora fue una pieza fundamental en el regreso del exiliado líder. Este fue Héctor José Cámpora. José Cámpora Cámpora Gracias por ver el video.